Saif, Simanta, Frech, Betet, Saif, Aleph Todos tienen la obligación de escuchar, de leer la Megillah ¿Quiénes son todos? Anashim, hombres Venashim, también mujeres Vegerim, y conversos Vabadim y Shoharim, y esclavos liberados Y también hay que educar a los niños a escuchar y leer la Megillah Y la pregunta es, ¿por qué las mujeres están obligadas? Si es mitzvah, es una mitzvah activa, que depende del tiempo Y todas las mitzvot que dependen del tiempo, la mujer está exenta Dice, aquí está obligada, porque también ella estaba en el milagro Y el decreto era matar a los hombres y las mujeres Y por eso, también tiene obligación de leerla Cualquier niña pativa de bat mitzvah, tiene obligación Y si no fuera sinabogada, el padre tiene obligación de después, en la casa, como sea Buscar cómo hacer para que lea y escuche la Megillah ¿Por qué no dice acá leer y escuchar? Algunos lugares acostumbran Que las mujeres van a les danashim a escucharlo Pero dicen que tienen que tener cuidado Que las mujeres, ¿qué pasa? A veces que están en las danashim, que están muy lejos y no se escuchan Entonces tiene que ser que sean las danashim que saben que se escuchan Aquí hay lugares de filo que ponen Bueno, aquí está en verdad muy cerca de las danashim, se escucha Pero hay lugares que están muy lejos Hay que tener cuidado de que en verdad se pueda escuchar Cuando decimos aquí leer, ¿por qué dice aquí leer? Leer y escuchar es lo mismo ¿Por qué dice leer? Porque la mitzvah, la lectura de la Megillah es leer la Megillah Como decimos en el Pasú, en la Biberajá, al Mikra Megillah Y el que escucha es igual como el que lo lee Ahora dijimos que los niños también aplica de educarlos para escuchar la Megillah ¿Por qué? Por la mitzvah de Jinuj A partir de la edad que tiene Jinuj Y por cuándo que también las mujeres están obligadas Entonces también las niñas también tienen obligación Señor Abio, ¿a partir de qué edad los niños y las niñas? 13 A partir de 6 a 7 años ya tienen obligación O sea, es una edad pequeña A partir de los 6 o 7 años ya tiene mitzvah de Jinuj Y hay algunas opiniones que dicen que a partir de los 5 años Si es inteligente la niña o el niño Tienen que empezar a educarlo a escuchar a Megillah Y no nada más en la Megillah En todas las mitzvah hay que empezar a educar a los niños La mitzvah de Jinuj desde que es pequeño Para que después cuando sea grande Esté acostumbrado a hacer las mitzvah Pero depende de todo Depende de la inteligencia de cada niño Por ejemplo en Shabbat depende de eso En la Megillah también Si es un niño que no aguanta estar sentado ¿De cuánto tiempo? 25 minutos Puede ser que todavía no está a una edad Que se puede dejar de todo eso Pero si son niños que es niño tranquilo Por lo menos que le pueden convencer Hablarle, mira Si te quedas toda la Megillah Te voy a dar tal cosa O otra cosa Entonces de esa forma Si puede ¿Cómo? Shohar Premio Entonces darle de una forma Para que él acepte quedarse Es una mitzvah de hacerlo Ahorita Y así dice Que la condición Para saber si un niño Tiene obligación o no Es un niño Que sabe sentarse Y escucharla Del principio Hasta el final Y dice Cada mitzvah Depende de la mitzvah Por ejemplo De Shabbat Es cuando sabe de Shabbat ¿De Tefilín a partir de qué edad? Lo dice el Alaha A partir de la edad Que el niño ya sabe Cuidar la cruzada de Tefilín Tiene obligación Por eso a partir de los 11, 12, 13 Cada uno 12 Algunos hacen un mes antes Cada uno según la edad De la inteligencia del niño Ahora Igualmente en la Megillah Depende cada niño La paciencia que tiene Si puede estar sentado Durante todo el momento De la Megillah Y dice Si es que El niño La Megillah en la sinagoga Tarda 25 minutos Y el niño puede aguantar Máximo 20 minutos ¿Qué hay que hacer? Que los aguantan El padre tiene obligación De tener la Megillah Toda completa en 20 minutos Para poder educarlo Porque si él no aguanta 25 Pero 20 si aguanta Entonces tiene que ser Dentro del tiempo Que él si aguanta O sea tampoco Si nada más aguantas 10 minutos No Pero si aguanta un tiempo Pero en la sinagoga Es muy lento Entonces el padre Tiene que hacerlo un poco más rápido Para poder educarlo También en esa mitzvah Por otro lado El Rabajan Kenyatsky dice Que aparte de De educarlo A hacer cada mitzvah Como debe ser También hay que empezar A educarlo A conocer la mitzvah Entonces según esto Dice el Rabajan Kenyatsky Aunque no sabe escuchar La Megillah completa Hay que mitzvah A educarlo una parte Ahí más lo que Según la primera opinión Mira Si no puede escucharla completa Para todo Según la segunda opinión No importa Si él puede escucharla Más 5 minutos Que le siente 5 minutos Y eso le va a enseñar A que poco a poco Se acostumbre La mitzvah Lo que es la mitzvah De Megillah Porque imagínense Un niño Que hasta que no cumpla 13 años Nunca en su vida Escucha la Megillah No se viaja Ni lo que es sentarse Ni lo que es nada Por lo menos que él viene En la sinagoga Ve lo que es Aunque no aguante todo el tiempo El tiempo que aguanta Es bueno Y así igualmente Con las Berajot Virkata Mazón Por ejemplo ¿Qué se hace con el niño? Si sabe decir Tú Virkata Mazón Sí, si no, no No Si no sabe decir todo Por lo menos que diga La primera Berajá Y no, dos Berajot Y la mitad también Que diga unas Berajot Así poco a poco Hasta que se acostumbra A decir todo El Rabbe Nesim Kareles Dice Que hay dos diferencias Una cosa es Leer la Megillah Y la otra es escucharla Hay personas que tienen Más paciencia Cuando leen Que cuando escuchan Porque cuando leen Están ocupados Escuchar Sentarse 25 minutos Es difícil ¿Cómo que pasa? Eso, empieza a soñar Empieza a hacer cosas Ahora, el niño Si el niño no tiene paciencia Para sentarse 25 minutos Para escuchar Pero si tiene paciencia Para leerlo Entonces tiene obligación De escuchar la Megillah ¿Por qué? Porque eso sí puede Entonces de todo esto Vemos que prácticamente En verdad Hay que tratar A todos los niños Empezar a educarlos A escuchar la Megillah Dice el de El Mishnah Bureo Como dijimos Tanto los niños Como también Las niñas Es igual como Como los niños En todas las salajotas Que es Jinur Por ejemplo Yim Kipur Que decimos que hay que educarlos Unas horas o todo Cuando decimos niños También Si en esa mitzvah Pica también las niñas Entonces automáticamente También las niñas Hay que educarlas Dice Saif Bet Tanto el que lee la Megillah Como el que escucha La Megillah De alguien que la está leyendo Yatzaidehobato Se sale de Jehová O sea no solamente leerla También el que escucha El que lee Beu Con qué condición Tiene que escuchar La Megillah De una persona Que él tiene obligación De leer la Megillah Significa Cuando una persona Escucha Que sale de Jehová Tiene que ser Que haga cabanar La persona que lee Pasacay de Jehová Y el que escucha también Igual como cualquier otra mitzvah Que tienen que hacer cabanar Los dos Le fija Por lo tanto Yimayakureh Si el que está leyendo La Megillah Es un Jerez ¿Qué es un Jerez? Sondo Sondo Que no escucha Si O Katam O un niño O Shote Ashomea El que escucha de él No sale de Jehová Porque Por cuanto Que el que Escucha O sea Cuando yo escucho Tiene que ser que de alguien Que tiene la obligación Aunque sea un niño De 12 años Que sabe leer perfecto Y él lo lee Y uno escucha No sale de Jehová Porque El que escucha Es igual como el que lee Y si el que lee Es Patur También el que escucha No cumple la mitzvah Aunque ¿Qué significa un Jerez? Un sordo ¿Qué significa sordo? Que puede hablar o no? No Sí Sordo habla Eso Que sí puede hablar Pero no puede escuchar No lo escucha Normalmente Siempre cuando dice El alhajajeresh ¿A qué se refiere? Sordo mudo Pues en este caso ¿Cómo sabemos que no es un sordo mudo El señor Mueshe? Porque la estaba leyendo Entonces seguro Que a qué se refiere Se refiere Que es un sordo Que sí puede hablar Y no puede Escuchar Entonces ¿Por qué está Patur? Que lea la Megillah ¿Cuál es el problema? Para él la puede leer Pero para los demás Ahora en según Alhajajeresh Le dio la Megillah Y la leo tan bajo Que no escuchó Bediabán Se le dio a Jehová Entonces ya sí El sordo ¿Por qué va a ser Patur? Dice no Me crea Megillah Por cuanto que es Pirzúmanes Escucharlo Tiene que ser Impide la mitzvah No es como Kiriachemá Que uno que escuchó Bediabán Se le dio a Jehová Sino que aquí hay que escucharlo Otro motivo Por cuanto que El sordo Aunque quiera No pueda escuchar sus oídos Por eso En ese caso No se le dio a Jehová Ahora esto es Si es un sordo Que no escucha nada 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 Pero si es un sordo Que cuando le gritan Escucha Que a veces los ancianos Cuando se hacen Vamos a decir que no tiene aparato Pero con todo eso Sí va a cumplir ¿Por qué? Por cuanto que Sof Sof sí escucha Aunque en ese momento No está escuchando Pero hay opiniones Que dicen que Que también Si se le dio a Jehová Por eso el jatril Hay que tratar De no poner A un sordo Para leer la Megilá Ahora si una persona No escucha bien Tiene que tener cuidado De sentarse al lado De la persona Que lee la Megilá De una forma Y con un Jumash Estar pendiente Cada parada que no escuchó Leer la de ahí Para seguir a Jehová Ahora hoy en día Tenemos Hay que Hay aparatos Que con eso Escuchan Entonces en eso Bueno mañana Vamos a hablar De los aparatos Porque son muchos detalles Si esa voz Se considera una voz De una persona O no se considera eso Una voz de una persona Como bien Eh El El